Y la flor de los barrios te apagé de los días En sus sueños tú no vas a vivir bien enamorado La novedosa de múmulí, la novedosa de múmulí Cuídate de mi sí, adicí de ti Para mi fiesta de los amores Pense de los amores Entre la noche Pase de los amores Para mi fiesta de los amores Si te vamos a vivir bien La misión y ya novedosa Quedame fiesta de los amores Quedame fiesta de los amores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!